Irvin y Raúl comenzó un centro en Irapuato, México, y yo con Serena, en Saltillo, México, y comenzamos dando el curso en vivo. Y luego llegó el COVID. Todo se robó, ¿verdad? Como todos ustedes saben, los gobiernos dijeron, ya no pueden reunirse, y dijimos, ¿y ahora qué vamos a hacer? Entonces dijimos, tenemos que cambiar la oferta que estamos dando. La estrategia, porque vimos que muchos negocios estaban cerrando, pero las necesidades básicas de las personas seguían existiendo ahí, y teníamos que ayudar a las personas para que pudieran obtener una manera de vida, y esa fue la capacitación y la estrategia, el enfoque que le dimos a este curso. Sí, y luego entonces nació Programado para Negocios, de lo cual ustedes ya lo conocen muy bien, ¿verdad?